A través de una convención pública será presentada la fórmula presidencial que encabezará la Alianza Ciudadana, informó la presidenta de C4L, Kitty Monterrey. Dijo que por el momento están en consultas con sus bases. En la próxima semana, no antes, todavía estamos en un proceso de consulta. Ustedes mismos han visto que estamos, todo el Comité Ejecutivo Nacional reunido, todos los presidentes departamentales. No son decisiones fáciles, tenemos que hablar con los precandidatos inscritos y estamos precisamente consultando. Esto es una tarea que no pensamos que nos iba a tocar. Realmente siempre fue en nuestras mejores intenciones hacer un proceso de selección democrática, de amplia participación ciudadana, de debate, de encuesta, pero estamos sin ninguna forma de hacerlo, tanto por las limitantes económicas como por la represión que existe y ya no digamos por todos nuestros precandidatos presos. Nos explicaban que se tiene que hacer por exigencia una convención nacional que ratifique. No, 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 en el caso nuestro no es necesario, pero sí la vamos a hacer y vamos a proclamar a esa fórmula presidencial en la convención. Pedimos, es que el permiso solo es necesario cuando se hace en un lugar público, ¿verdad? Y habíamos pensado en algún momento hacerlo en el sitio que tenemos aquí utilizado de parqueo, que está bajo contrato, y eso podría obstruir la vía pública. Sí nos dieron el permiso para hacerlo, pero realmente se vuelve demasiado complicado y no queremos exponer a la gente. ¿Para cuándo está la fecha prevista? Para la próxima semana les vamos a confirmar precisamente eso es lo que vamos a decidir hoy. ¿El candidato podría ser una persona que no es los dos precandidatos que vienen oficialmente? No me quiero adelantar a eso porque precisamente es parte de la consulta que estamos haciendo y sería una falta de respeto para aquellos que ya están inscritos. En cuanto al proceso de verificación ciudadana, llamó a los nicaragüenses a aprovechar estas acciones para ejercer civismo en pro de un mejor país. En primer lugar, la consulta en línea lo único que permite es que la persona, el ciudadano, introduce su número de cédula y le indica en qué centro de votación está para ir a votar. Ya muchos de nosotros lo hemos hecho, en algunos casos estamos en los mismos centros, como es mi caso, pero hay otros que ya fueron trasladados a otros. En cuanto al número de votantes, eso está en el padrón y la cartografía, nada más, eso no aparece público y hay una diferencia bastante grande. Entonces, de nuevo, eso va a ser parte de las objeciones que estaremos presentando hoy. ¿Cómo van a trabajar ustedes en este fin de semana que viene la verificación ciudadana? ¿Qué les han dicho sus estructuras? ¿Hay temor en irse a verificar? No, absolutamente. Yo creo que esta es una oportunidad para toda la ciudadanía de tomarse las calles precisamente y yendo a verificarse, porque ya que es una actividad que nos están dando permiso de hacer, pues nos la desperdiciemos y vamos todos a presentarnos, a verificarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto nos va a decir a nosotros realmente que aquí está el pueblo, que estamos decididos a ir y presentarnos a los centros de votación. Lo que les recomiendo a todos es ir lo más temprano posible. Eso sí. Marcos Medina, Noticias 12.